Fueron horas de angustia, tristeza y desesperación las que vivieron dos familias en el municipio de San Lorenzo Buaco, luego de reportar como desaparecidos a dos menores de edad, los que ya tenían alrededor de 24 horas de extraviados. Estos niños son identificados con los nombres de Ángel Trinidad Oliva Silvas y Óscuel Gómez Oporta. Desde las 5 de la tarde se procedió a enviar el camión, las camionetas en disposición. Hay varias brigadas, estamos hablando de alrededor de 25, otra brigada de 10, todos los maestros, padres de familia, policía, alcaldía. Estamos en el apoyo rotundo para esta familia. La felicidad con Dios y con toda la gente que nos ayudaron, la policía, la alcaldesa, el vicealcalde y toda la gente que nos ha apoyado. ¿Qué le dijeron acerca de los niños? Y ahí pues que andaban ahí rumbo a Catarina, fueron a salir. Bueno, el objetivo fue que ellos andaban jugando, ¿ves? Y en su momento andaban con un mecatito y se pusieron a lanzar un caballo, supuestamente andaban fregando, y los miraron por esta parte de aquí, casualmente aquí por la policía, buscando el carrizal. Y de ahí se atraviaron ellos, se atraviaron y cogieron para este lado, en el cerro, pues. Familiares, vecinos, autoridades municipales, Ministerio de la Familia y Policía Nacional, iniciaron una intensa búsqueda en barrios y comunidades cercanas, hasta que fueron localizados los dos niños en la comunidad Catarina, ubicada a unos 6 kilómetros de la ciudad de San Lorenzo, de donde estos menores son originarios. Con imágenes de Junior Gaitán, desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.